El segmento Cambia Ahora es presentado por la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo de Fatganid. Gracias por seguir con nosotras y la campaña Cambia Ahora, Solo Hazlo. Ha estado realizando diferentes actividades ya por más de un año aquí en Managua y hoy queremos conocer más sobre estas acciones y cómo están trabajando en las distintas comunidades. Quiero dar la bienvenida esta mañana a Selene Bonilla. Ella es parte del equipo técnico aquí en Managua y también nos acompaña Lestel Kelly. Ella es asistente territorial de este proyecto aquí en Managua. Bienvenidas a ambas. Bueno, Lestel, ya hemos compartido con vos. Nos ha venido a contar poco a poco todas las cosas que han estado haciendo. Sin embargo, quisiéramos conocer un poquito más, en más detalle. La semana pasada nos compartías de un proyecto súper bonito que se hizo alrededor de murales y de la participación artística de los chavalos y que ha tenido un impacto muy bonito en la comunidad. Contanos un poco más de cómo se planteó esto y qué resultados está dando alrededor de la prevención de la violencia. Bueno, muy buenos días, chicas. Esta parte del proyecto es una de mis favoritas porque trabajar directamente en la comunidad y con la población, con los niños, con los jóvenes, con los docentes, con los padres de familia, ha permitido que ellos se sientan como involucrados y se sientan como propietarios de su área. ¿Qué significa esto? Que ellos no se sienten excluidos y no dejan de que aumente la violencia de que los chavalos estén consumiendo droga, que estén ingiriendo licores, sino que también ellos están buscando alternativas para que los jóvenes puedan tener una forma de vida saludable. Además de eso, con los murales que hemos estado trabajando en los barrios, ellos fueron los que diseñaron el mural. Ellos fueron, que dijeron de qué manera querían de que el mural me diera un mensaje. ¿Por qué? Porque cada vez que yo pase por esa calle, yo tengo que recordarme, ay, ¿será que yo soy parte de ese mural? ¿O yo soy tal vez ese dibujito que está en la calle tirado? ¿O que soy yo esa persona que está con droga? Entonces, de esa manera, la población les llamó bastante la atención porque reflejar imágenes, en reflejar tal vez un paisaje de cómo ellos están interesados en tener su comunidad. A partir de este espacio, los jóvenes, los niños, los padres de familia y los docentes, miraron la necesidad también de abrir espacio. Por ejemplo, ya están formándose ligas deportivas, donde los mismos chavalos también pidieron al proyecto que le diéramos apoyo de esa manera, para que ellos también pudieran ser parte en los que son, en los juegos de fútbol, las niñas en los que son voleibol, y de esa manera intercambiar con los demás barrios y así. ¿Cuántos murales se hicieron? ¿Dónde están ubicados esos murales? Mira, se hicieron un total de 10 murales. Se hicieron en Ciudad Sandino, en diferentes barrios de Ciudad Sandino, en Matiares, en los Brasiles, en el Gertrudis Arias, en el Barrio de San Juda, en el Milagro de Dios. Esos territorios fueron claves para la población, especialmente para las personas de los comités comunales, que ellos miraron, ellos fueron los encargados de buscar las zonas estratégicas para donde se transita bastante los jóvenes, donde los padres de familia, los docentes, zonas estratégicas ellos buscaron para poder hacerlos. Lester, cuando ustedes llegan a la comunidad, ¿cómo se preparan? Porque muchas veces la gente es indiferente, cuando viene una campaña o alguien te quiere hablar, la gente te queda como, me está abriendo a mí, porque a mí no es participativa. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo has logrado también mejorarla? Sí, fíjate que nosotros trabajamos directamente con los líderes, identificamos líderes dentro de los territorios para que ellos nos puedan apoyar, porque ellos ya conocen a su gente, entonces desde ese espacio, ellos nos abren las puertas y nosotros de igual manera los capacitamos, porque tampoco queremos estar utilizando a las personas, como dirían, de una forma que no es adecuada, sino que también darle estrategias a esas personas, a los líderes de las comunidades, para que también puedan trabajar directamente con la comunidad. Buenísimo. Bueno, y en tu caso, Selene, vos estás trabajando más con los chavalos desde las escuelas, desde los colegios. Hace poco terminaron ya los debates estudiantiles que nos compartían, fue súper interesante ver cómo entre ellos proponían los temas y debatían, etc. ¿Qué más están haciendo con estos jóvenes? Así es, de cara a ver, sabiendo que dentro de la comunidad habían propuesto temas en los que se iba a reflejar la problemática que hay dentro de los barrios, en los murales, también los y las chavalas dentro de los colegios propusieron desde un inicio de año qué temas íbamos a debatir y a lo largo de estos nueve meses ellos han venido debatiendo temas como explotación sexual comercial, violencia en las calles, abuso de drogas, violencia hacia las mujeres y todos estos temas de prevención de violencia ellos los han venido debatiendo en este año, ¿verdad? Finalizamos con un debate intercolegial final porque este proceso fue interno, luego fue intercolegial y pudimos tener algo satisfactorio debido a que cuando ellos exponían o debatían este tema que el final de hecho siempre es violencia en las calles y consumo de drogas ellos exponían la realidad que hay dentro de sus comunidades, ellos ven y ellos saben qué y qué hacer y qué no y dentro de este debate ellos daban consejos de qué hacer cuando miramos casos de violencia cuando miramos de que tal vez nuestros compañeros de clase estaban en situación de riesgo cuando los padres a veces eran los causantes de que estos muchachos no estuvieran dentro de sus casas en altas horas de la noche, entonces todas esas problemáticas así como conceptos básicos ellos los podían debatir dentro de estas intervenciones escolares Para ya finalizar el año, ¿van a seguir teniendo algún tipo de clausura o ya cerraron por completo los debates? Cerramos por completo los debates Ya terminó el ciclo entonces Ya terminó el ciclo, los últimos dos colegios, ¿verdad? que fue el debate intercolegial fue el colegio Nuestra Señora de Guadalupe que debatió con el colegio Roberto Clemente y entonces los muchachos pudieron tener algo satisfactorio Qué bonito es realmente que se hablen de estos temas yo creo que no todos los jóvenes tienen la oportunidad de recibir tanta información y esto les va a abrir sus mentes y van a empezar a cambiar desde la casa que es ahí donde se recibe la violencia los mismos chavalos están acostumbrados a un trato que no es el adecuado cuando ya te dicen que eso no es correcto, los vas a cambiar y por lo menos alguien te lo está diciendo Así es, realmente ellos fueron preparados desde los docentes que recibieron talleres primeramente también ellos recibieron talleres para poder apoderarse de estos temas que ellos también enfrentan dentro de sus comunidades Ahora hay más líderes y lideresas hablando de la prevención de violencia que es tan positivo en nuestro país Gracias, muchas gracias por habernos acompañado Así es, gracias Nosotras seguimos diciendo que esta situación de la violencia se va a cambiar cuando tomemos la decisión y la conciencia de hacerlo ¿Cambia ahora? Solo hazlo Es tan sencillo como eso y podemos ser agentes de cambio en nuestras comunidades, en nuestros hogares sobre todas las cosas Vos compartiste una frase linda de Madre Teresa alrededor de la familia Si quieres en la paz, anda a tu casa y abraza a tu familia Eso me parece espectacular No hay que permitir desperdiciar la vida y desperdiciar nuestra vida en familia Tenemos que estar conscientes y claros de eso y depende de nosotros No tenemos que responder con violencia y hay que tratar también incluso a las personas violentas llevarlas por una manera que entiendan que no es la forma correcta Así es, y bueno la prevención también del uso de drogas es muy importante en nuestros jóvenes el consumo de alcohol nos daban una cifra hace poco que son más jóvenes o sea los que están consumiendo este tipo de sustancias son cada vez más jóvenes entonces hagamos algo desde nuestros hogares para detener esto que está acabando con nuestra juventud y por supuesto esto es de hacerlo ahora hoy mismo podemos tomar la decisión de cambiar y solamente hay que hacerlo Cambia ahora solo hazlo Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana Nosotros vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos El segmento Cambia ahora es presentado por la campaña Cambia ahora solo hazlo de Fatganid Yom- mor expend cuidado Abogad No No